Hola amigos, ¿qué tal? Soy Robin Master. Trayas 2019 ha llegado a su fin. ¿Qué facción fue la que se cubrió de gloria? Bueno, pues quédense aquí porque en un momento lo sabrán. Como saben, este evento se trató de elegir el estilo de juego que nos representa. Luchar con los jugadores de League of Legends de todo el mundo para defender nuestra facción. Hoy, solamente una se llevó la victoria. Ah, por desgracia para mí, los anónimos fueron los ganadores, pero del último lugar. Dejando al juego creativo como el menos OP del planeta. Quienes bajaron la Guardian late y se quedaron sin poder carrer la partida fueron mis amigos de la cuadrilla, que ocupan la tercera posición. La facción, que en la última semana consiguió más puntos, pero no lo suficientes para hacerlo en el primer lugar, fue el Consejo, quien ocupa el segundo lugar en el ranking global. Y la facción ganadora de Traya 2019 fue la Unión, que con su nobleza, bondad y optimismo, se mantuvo constantemente en el primer lugar y definió el estilo de juego que reinará durante el 2019. El premio para la facción ganadora será un gesto dorado, el cual será recibido después de completar una última misión, que recibirán únicamente los representantes de la Unión. Además, como parte de la celebración, su marca quedará grabada en las rocas de la grieta. Felicidades a la facción ganadora. Sin duda, los miembros de la Unión ya se merecen este trofeo y todas las recompensas que fueran consiguiendo. Amigos, yo soy Reuben Master. Fue un placer estar con todos ustedes durante el torneo. Nos vemos muy pronto. GG, amigos. ¡Gracias!